Acá Sonia Belforte, Torino, sábado 8 de agosto 2020. Y este es un mensaje que quiero mandar a toda América Latina, toda. En estos días me llegaron unos mensajes extraordinarios por una nota que salió en Infobae y debo decir que la cosa me sorprende bastante porque nunca me imaginé que me iba a pasar algo así. Entonces lo que yo les quiero decir es que tengo un gran agradecimiento, una gratitud increíble porque a mí también me ayudó todo esto, no fui yo sola la que di videos y yo, pero las respuestas también a mí me ayudaron y me hicieron mucha compañía y de esto no me voy a olvidar nunca. Y yo en estos momentos pienso muchísimo en ustedes, no solamente yo, acá en Italia también todos están pensando en América Latina, sabemos muy bien lo que están pasando y no entiendo por qué sigue tanto esta cuarentena, por qué sigue tanto. Lo que les digo, sé que no es fácil, pero quiero transmitirle toda la fuerza, todas las ganas, la confianza sobre todo, que de esto vamos a tener que salir, salir juntos. Hay algo con lo cual todos vinimos a este mundo y eso nadie nos puede sacar. No hay virus, no hay conspiración, no hay gobiernos, nadie nos puede sacar eso con lo cual vinimos, esa luz que traemos. Eso es lo que hay que hacer brillar hoy más que nunca. No es fácil, lo sé, pero eso es lo que quiero transmitir. Lo llevamos puesto, nadie te lo... Te pueden sacar la casa, te pueden sacar el trabajo, te pueden sacar el auto, te pueden sacar tus cosas, te pueden robar todo lo que vos quieras. Eso lo tenemos adentro. Descubramos eso que tenemos. América Latina tiene ese gran fuego, ese gran fuego que la caracteriza, ese gran fuego que todo el mundo ama. Todos los viajes que se han cancelado este año de muchísimos italianos y no solamente italianos que querían ir a visitar América Latina, un continente extraordinario. Acuérdense de esto. Háganlo brillar. Yo cuando estoy mal a veces, ¿saben de quién me acuerdo? De Tina Turner. A mí me gusta mucho Tina Turner. Una vez la quise hasta imitar y todo, mirá que te digo. Bueno, no la pasó bien, esta mina. Y en un momento en el cual estaba perdiendo todo, se estaba peleando con el marido, me quedo con esto, con esto. Ella le dijo, no, mirá, quedate con todo, no me des más nada, ya me cansé. Lo único que quiero es el apellido. Eso es lo único que quería. El apellido era lo que reconocía esa luz que ella tuvo, que ella tenía siempre. Ella confió en eso. Y con ese apellido volvió a empezar. No fue fácil, porque no fue que al día siguiente le salió todo bien. No, 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 no. Le costó, pero lo logró. Logró ser lo que es. No tenemos que ser Tina Turner, no vamos a hacer todo eso. Pero nosotros tenemos algo con el cual vamos a construir. Lo que sea. Fuerza, queridos amigos. Fuerza a todos. Crean, confíen, vamos a salir. Hablemosnos, mandémonos mensajes. Seamos fuertes, estemos fuertes. Porque no hay nadie que nos va a poder vencer si nosotros estamos fuertes. Y es por eso que quiero dedicar esta canción a toda América Latina. Cantemos juntos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estallo y soledad. Un verde Brasil, besame, chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total. Pura raíz, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas. Toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. En la voz. Fuerza América Latina, vamos todavía. Aguante, 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 que de esta salimos. Fuerza. Chao.